El estallido de las protestas del campo en Europa retumbó en el mismo corazón de las instituciones de la Unión que desde mañana día 6 y hasta el domingo 9, cuando se vota en España, celebran elecciones. Más de 372 millones de personas están llamadas a votar a los 720 eurodiputados que tendrán que gestionar una situación cuando menos delicada. El campo ha estado en la agenda política de los últimos meses, pero aguarda con mucho interés para saber en qué medidas se recogerán sus reivindicaciones. Lo cierto es que a nivel regional ya se están tomando medidas, pero no es menos cierto también que el grueso de las mismas emanan del propio corazón europeo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Dilema de hoy miércoles. Ponemos la mirada en esas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina el próximo domingo, donde el campo desde luego la sigue muy de cerca. Hablaremos de estas cuestiones también de cómo es la conducta en el Parlamento o cómo debería ser la de sus señorías, las de quienes ocupan esos 50 escaños en la Cámara Fora. De eso se habla también últimamente y mucho en nuestro Parlamento. ¡Comenzamos! Pues saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de debate de hoy miércoles, Javier Esparza, por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer. Bienvenido. Un placer también tenerte con nosotros. Javier Lecumberri, Partido Socialista Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Bienvenido. ¿Tú también? Gracias. Saludamos a Adolfo Arai, de Euskal Herria. Bildu, Gabón. Muy buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Nos estrenamos en esta temporada? Y es de hace tiempo. De nuevo por aquí hace bastante tiempo que no veníamos. Bueno, pues hay que retomar las viejas cósmicas que nos gustan. Claro que sí. Emilio Jiménez, que ya lleva algún que otro programa por aquí. Vox, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues no sé. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Igualmente. Bueno, pues el pasado lunes se abordaba en el Parlamento, tras la mesa y junta de portavoces, se abordaba la situación del campo y se miraba también con proyección a lo que ocurra este próximo domingo en las elecciones europeas, donde después de las protestas y algunas, desde luego, muy notorias, que ha habido en los últimos meses para llevar hasta las mismas instituciones europeas las reivindicaciones del campo, pues se toma mucha nota de lo que pueda salir en estos comicios europeos. Aunque se desarrollan a casi 100 kilómetros de distancia, las nuevas protestas de los agricultores han resonado de nuevo en la Cámara Foral. UPN señala que se puede aplicar mejor la ley de cadena alimentaria, aunque defienden que muchas de las medidas no dependen directamente del Ejecutivo Foral. La clave es que, en lo que dependa de ti, sí tienes que lanzar un mensaje claro y contundente de que estás ayudando al sector y el Gobierno de Navarra no lo está haciendo. Se refería Javier Esparza a la política fiscal, algo que negaba el portavoz socialista. Dice que sí se han dado pasos en este sentido. Ha adelantado la devolución del IVA, ha incrementado el céntimo al gasolio. Lo que les pido y les digo es que sigan dentro de la negociación. Desde E.H. Bildu aseguran que comparten varias de las reivindicaciones del sector en lo relativo a la burocracia. Sabemos también que quizás en algunas cuestiones tienen que soportar competencia que podemos decir desleal. Y el portavoz de Geroa Bay confiaba en la mesa en la que están sentados el departamento y las asociaciones. Creemos que se ha iniciado un camino que ya anunciábamos cuando empezaron las reivindicaciones que es de negociación. Mucho más crítico era el popular Javier García que insiste en la necesidad de poner en marcha la segunda fase del canal. La agua a la ribera pudiendo ampliar la tierra, las zonas regables, lo que ello implica una mejora de la productividad. Para Contigo Surekin los problemas del campo... Son las políticas neoliberales de la Unión Europea que diseñan un modelo fallido de PAC. Y Vox propone directamente eliminar el Pacto Verde. Se los está arruinando y hacer un PAC con menos burocracia. De todo ello se hablará el jueves en el Pleno porque el sector primario volverá a ser protagonista de buena parte de la sesión. Así es, además con iniciativas que va a plantear, por cierto, Unión del Pueblo Navarro mañana en este Pleno. Que, por cierto, el campo vuelve a ser protagonista y, como decíamos, con la mirada muy puesta a lo que pueda ocurrir el domingo. Y ya no solamente el domingo, sino qué va a pasar a partir del domingo en Europa, si se van a tener en cuenta o no las reivindicaciones que se vienen haciendo. Pero ustedes han sido también muy críticos con la gestión que se está realizando aquí en el Gobierno de Navarra. Lo escuchamos a usted el pasado lunes porque también se pueden hacer cosas. Bueno, yo creo que hay una parte de aquello que tiene que ver con los agricultores y los ganaderos que el Gobierno de Navarra poco puede hacer. Incluso el Gobierno de España poco puede hacer porque las decisiones que se toman a nivel europeo, se toman por intereses muy alejados, evidentemente, de las ganaderías y de la tierra. Se toman desde despachos y, además, se toman en una contraposición de intereses de muchos países. Y donde Francia y Alemania, pues al final, defienden sus intereses. Y España, bueno, pues hace lo que puede para defender lo suyo. Pero la realidad es que tiene dificultades. Por tanto, hay una serie de cuestiones que es difícil que el Gobierno de Navarra pueda entrar a ayudar. Y luego hay otras donde sí que puede hacer cosas. ¿Dónde puede hacer cosas? Pues puede hacer cosas, y yo lo decía el otro día, pues en materia fiscal. Para que la fiscalidad que sufren o que tienen los agricultores y los ganaderos de Navarra, pues sea la misma que la que hay en regiones colindantes. Creo que eso es una manera de ayudar. Porque, bueno, eres igual de competitivo. No estás sufriendo por encima de lo debido. Y, bueno, luego sí que la ley de la cadena alimentaria, pues el Gobierno de Navarra puede hacer cosas, pues también puede hacer cosas. Flexibilizar alguna, en alguna medida, la burocracia se puede hacer, pues también se puede hacer. Y luego hay otras cosas, como digo, que no se pueden hacer. Los aranceles para mí son claves. Es decir, no sé quién comentaba ahora, uno de los portavoces, la competencia es real, claro. Es que a veces competimos productos españoles y navarros, por supuesto. Pues bueno, pues competimos con países que no tienen las mismas reglas del juego, que no tienen las mismas normas. Ni desde el punto de vista medioambiental, pero tampoco desde el punto de vista de los derechos de esos trabajadores. Por tanto, bueno, yo creo que habría que proteger a lo que es la producción agrícola y ganadera de nuestro país. Y eso, obviamente, pues pasa por la Unión Europea. Señor Comperri. Bueno, en una cuestión como esta, tan compleja, donde efectivamente, pues hay competencias que están en manos de la Unión Europea, otro en manos de los estados y otro en las comunidades autónomas, como nuestro caso, pues en una cuestión tan compleja como esta, yo creo que Navarra pues está intentando hacer todo lo que se puede en beneficio de los agricultores de un sector tan importante como es el sector primario para el conjunto de Navarra. También creo que a nivel de España se han tomado y se han asumido una serie de responsabilidades, de representación de estos agricultores y de sus intereses en el conjunto de la Unión Europea. Y también creo que hay que decirlo que la Unión Europea, desde una visión global del conjunto de Europa, del conjunto del medioambiente, del conjunto de las acciones que hay que tomar, pues también está tomando unas decisiones. La fiscalidad en Navarra, que habrá que recordar que actualmente están exentos el 35% de los beneficios, no de los ingresos, es decir, una vez descontados los gastos, están exentos de tributación, que yo creo que es una compensación, por otro lado, justa para lo que es el campo y las necesidades del campo y lo que es la lucha contra la despoblación. Bueno, pues un 35% es, creo que salvo algún otro pequeño colectivo, es la mayor excepción fiscal que tienen ningún otro colectivo de trabajadores o de ciudadanos en Navarra. Y es cierto que hay que mejorar el tema de la burocracia, teniendo en cuenta que la burocracia es una de las cuestiones que aseguran el correcto uso de las cosas. La burocracia es una forma de justificar correctamente lo que estás gastando las cosas para lo que te las han dado, el dinero de todos los ciudadanos, además. Que hay que agilizarlo, que hay que mejorarlo, que algunas medidas, como por ejemplo la devolución del IVA en seis semanas, creo que está dando un muy buen resultado, lo han dicho los propios agricultores, les da más liquidez, les da más capacidad de hacer cosas, y además es justo que esa devolución se haga inmediatamente. Y por otro lado está la ley de cadena de valor, una ley que se firmó a nivel de toda España, es decir, es una ley a nivel nacional... Se debe cumplir, pero no se está cumpliendo. Bueno, no es fácil de cumplir, es esa ley que vela porque desde el precio del agricultor hasta lo que pagamos los compradores, toda esa cadena alimentaria, toda esa cadena de personas intermedias que hay, pues no tenga ningún enriquecimiento injusto y en todo caso no pierda dinero desde lo que es el planteamiento de coste del agricultor. Bueno, no es un tema fácil de regular, las competencias de Navarra yo creo que se están explotando al máximo, es posible que aún se pudiera hacer algo más, yo creo que en eso está además el gobierno de Navarra, pero en todo caso, como digo, es un tema de gran complejidad y que cuando escuchamos a gente dar soluciones sencillas y simplonas, pues muchas veces están jugando con nosotros y con los agricultores. Las soluciones no son solamente o únicamente locales, sino transfieren un poquito más las fronteras, ¿no? Bueno, efectivamente, ya se ha dicho aquí, yo creo que es importante y más en esta semana en la que estamos en elecciones europeas y así se ha planteado el tema. Yo creo que todos partimos, o por lo menos en general hemos hablado que el sector primario, en este caso la agricultura y la ganadería de Navarra, es un sector estratégico. Evidentemente, si lo consideramos un sector estratégico, tenemos que ver cómo podemos ayudar a ese sector, en qué situación se encuentra, pero teniendo en consideración que efectivamente muchas de las medidas que se pueden adoptar exceden de lo que es el marco de Navarra, incluso, como ya se ha dicho también, del marco estatal. Y tenemos que ir a Bruselas a discutir cuando se lleven las cuestiones al Parlamento Europeo, cuando se aprueben reglamentos, cuando la Comisión Europea plantee directivas que afectan muy directamente, y la política agraria común es un ejemplo clarísimo, pues ahí habrá que estar y habrá que plantear en su momento, yo os he oído recordar, nuestro grupo parlamentario, nuestro eurodiputado en su momento, que está en un grupo parlamentario de la izquierda europea, votamos en contra de la PAC por distintas razones a las que, digamos, algunas son las que se están planteando por el sector, pero por otras distintas. Nosotros planteamos que probablemente la apuesta por los ecoregímenes era insuficiente, no se dotaba de un presupuesto, de una parte importante de esa PAC para dotar esa transición agroecológica que se tiene que producir, y otras cuestiones en relación a, digamos, a los condicionamientos sociolaborales para que la gente que está trabajando en el sector tenga unas condiciones dignas. En ese sentido, hemos compartido y hemos dicho, y desde que se planteó la reivindicación a principios del mes de febrero, había una serie de cuestiones que nos parecían fundamentales. El tema de las cláusulas espejo, yo creo que en eso coincidimos, porque no tiene sentido que desde Europa estemos, desde el Estado y desde Navarra, se estén exigiendo una serie de condiciones medioambientales, de fitosanitarias, y luego vengan productos de Marruecos, o vengan productos de Perú, o vengan productos de otro sitio, que no cumplan esas condiciones ni medioambientales, ni fitosanitarias, ni laborales. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un trabajo común en el que hay que profundizar, lo mismo que ya se ha planteado, la cadena alimentaria, o incluso otro tema que creo que es fundamental, o el más importante de todos, es el relevo generacional. Como no hay relevo generacional, nos vamos a quedar sin sector. Claro, estamos yendo ya a... Y la media ya vemos cuál es en el sector, y qué medidas hay que adoptar para ello. Efectivamente, y sin embargo, en su grupo, toman posiciones casi casi maximalistas, ¿no? Por ejemplo, le escuchábamos a su compañera de filas, a Maite Nosti, decir el otro día, pues eso, que había que poner fin a esa jugada ruta verde que tiene Europa. Sí, nosotros creemos en Europa, pero exactamente cuando hablamos de burócratas lo entendemos como personas muy alejadas del ámbito rural, porque es curioso cómo es posible que se les someta a tanta imposición, a tanta norma, a tanto impuesto verde, a Europa, a los europeos. Sin embargo, no tenga ningún problema, no haya ninguna cláusula espejo ni tan siquiera con respecto a otros países, países del Magreb, etcétera, etcétera. Pero ahí están todos de acuerdo que debería haberlo. Bueno, debería haberlo, o sea, no se puede admitir la competencia del Leal. Esto tiene una causa origen. Hoy en día el tótem, el dios, es el cambio climático, emergencia climática, y resulta que hoy en día tenemos países emergentes y no tan emergentes, ya más que desarrollados, como puede ser China, India, etcétera, que contaminan más que todo el mundo. Es decir, que me parece perfecto, nosotros estamos a favor de ese desarrollo sostenible, pero, lógicamente, ese medio ambiente hay que cuidarlo, pero no a costa del ámbito rural, del campo, de los agricultores, del granero. Cuando están ahora mismo en la calle es porque seguramente, no es que se aburran, es que están ahogados. Y segundo, exactamente, Europa es la que manda. La Europa, sus directrices, sus orientaciones, etcétera. Pero en Navarra sí podíamos hacer algo. Esto que ha dicho ahora mi compañero del IVA y tal, ha sido porque ya ha habido litigios, ha habido reivindicaciones y, por fin, le adelantan el IVA, ojo, el IVA que les corresponde. No están pidiendo nada extraordinario, nada extraordinario. Después, el sistema de módulos se cambió. Resulta que la Rioja lo tiene. Curioso. Por tanto, estamos en desigualdad fiscal con otras comunidades. Entonces, pues, no es entendible. Más que en una comunidad como tenemos nosotros, que tenemos un régimen fiscal distinto. Bueno, pues, queda abierta la mesa, así que pueden ustedes intervenir. Yo creo que una de las claves de la política comunitaria es que se hace desde despachos, muy alejados, lo he dicho al principio. Creo que, aunque se vincula con la emergencia climática, cuando no había, yo creo que, tanta sensibilidad con la emergencia climática, también teníamos una política agraria común que era insufrible. ¿Por qué? Porque se hace muy lejos y porque está dirigida a defender los intereses de determinados países frente a otros. Y eso, a veces, nos perjudica. Más allá de... Y da igual el gobierno a nivel nacional que tengamos. Pero eso se está revisando, quiero decir. Sí, se está revisando, pero yo, de verdad, y con franqueza absoluta, yo poca fe tengo en esa revisión. Pues, si se modula algo a nivel burocrático, si se modula algo a alguna medida, pues, bueno, pues eso es lo que habrán ganado con las movilizaciones. Pero la realidad es que, bueno, que hay un bloque y hay una posición de la Unión Europea que, pues, que desde ese punto de vista es compleja. Y yo lo que no comparto, que se ha dicho por aquí, es que, bueno, que aquí en Navarra se está haciendo todo lo que se puede. Yo creo que no. Y no creo que, como medida estrella, hemos devuelto el IVA. Hombre, pues bien, pues hemos devuelto el IVA. Pues muchas gracias. Pero no me parece de verdad relevante. En otras ocasiones también se ha hecho, y con otros sectores también. Y decir que se pagan... Yo estoy diciendo que se pagan más impuestos, porque es real, que se pagan más impuestos en Navarra, los agricultores y los ganaderos, que en comunidades limítrofes. Y, bueno, y decir que están exentos en el 35% y que otros colectivos no lo están, pero es que igual debieran estar otros colectivos también. Y estoy hablando de transportistas, y seguramente estoy hablando de autónomos. Todos aquellos que sufrieron el cambio de módulos a imposición directa, y que eso ha significado un varapalo importante, pues seguramente debiéramos estar reconociéndolos. En Álava tiene una exención del 70%. Esta es la realidad. Si comparamos explotaciones y resultados de explotaciones, pues aquí están pagando 30.000 euros de impuestos, y en Álava están pagando 10.000. Claro, con eso tú, es que juegas, es que haces que sea viable una explotación, o haces que no sea viable. Yo creo que también eso hay que ponerlo encima de la mesa. Creo que no se están aportando, no se está aprovechando desde el punto de vista competencial toda la capacidad que tiene Navarra, y cuando se habla, y termino ya, de posiciones o planteamientos simplones, como muy fáciles. Bueno, yo creo que lo fácil aquí sería que el gobierno escuchara al sector. Pero ¿lo está haciendo? Sí, lo está escuchando, pero no está tomando ninguna de las medidas que el sector le está poniendo encima de la mesa. Pero están las de calado, me estoy refiriendo. Sí, se están reuniendo, pero las medidas de calado no están. Las medidas que está exigiendo de verdad el sector no se ponen encima de la mesa. Entonces, bueno, pues es un diálogo en torno a una mesa que queda muy bien porque dialogan, pero que no es eficaz. Y yo creo que esas medidas simplonas que proponen los agricultores y los ganaderos es lo que debería estar aceptando el gobierno y haciendo como propias al gobierno. Ellos son los que mejor conocen lo que están haciendo. Ellos son los que quieren hacer sus explotaciones viables y creo que están en su derecho. Yo creo que sin duda están en su derecho y todos queremos, como estamos hablando, de quienes nos da de comer y nos alimentan. Creo que es algo fundamental. Pero bueno, yo también creo que hay que ser justos. Es decir, tenemos una exención del 35%, del 50% de todas las ayudas que se cobran del FEGA, del 100% en otros conceptos de ayuda. Es decir, si buscáramos unas baremos medios, estaríamos muy por encima del 35%. En todo caso, yo, y ya por no comparar con unos, claro, comparamos con Álava, no comparamos con otras zonas y otras regiones que tienen menos exenciones o con otros colectivos. Y también es cierto que no dudo que haya muchos colectivos que se merezcan una serie de exenciones, pero también tengo muy claro, desde la gestión del gobierno, que si empezamos a hacer exenciones y exenciones a subir, pues llegará un momento que eso es absolutamente incompatible con mejorar servicios, con mejorar prestaciones, con mejorar la sanidad, con mejorar otro tipo de esto. En todo caso, yo por centrar en dos cuestiones que me parecen claves. Una, el tema medioambiental, que ha comentado aquí el representante de Vox, que dice que si hay un sector realmente importante en luchar contra el cambio climático, porque le afecta directamente el cambio climático, es precisamente el sector agrícola y el sector ganadero. Es decir, si alguien tiene verdadero interés en parar estos incendios brutales que se han vivido, las inundaciones terribles que se han vivido, es precisamente, y si alguien tiene que estar interesado en que se tomen medidas, no es el conjunto de la sociedad, que lo es, por supuesto, sino especialmente el sector agrícola. Yo por eso creo que a veces, dentro de estas medidas, no lo quiero decir en tono despectivo, pero un poco demasiado sencillas que se plantean, el decir que la lucha contra el cambio climático es uno de los problemas del sector agrícola, creo que es todo un error. Es una de las soluciones. Como todas las soluciones, puede suponer algunos sacrificios y va a ser complicado de hacer. Y ya quisiera acabar también con la segunda cuestión, que es la de los aranceles. Yo le dijo una vez el presidente de China, Donald Trump, cuando le subió los aranceles, le dijo, ojo, que la vía de los aranceles es una vía de doble camino, de doble dirección. Y efectivamente, podemos hablar mucho de subir aranceles a los países, a los terceros países, pero no olvidemos que una parte muy importante de nuestra economía, y entre ellas de la agrícola, se dedica a la exportación. Y sin ninguna duda, sin ninguna duda, la primera respuesta que vamos a obtener si tomamos una serie de medidas que no estén muy, muy, muy finas, va a ser una subida a nuestros productos que se exportan. Ya ha ocurrido otras veces. Hay que ir a ir a ir a ir muy fino y repito que las soluciones sencillas a veces son las que no están. Yo lamento que estemos llevando el debate al tema, decía Javier, es que lo más importante... La fiscalidad. Yo creo que no es lo más importante la fiscalidad. En la parte importante. No es la más importante porque, en definitiva, en Navarra tenemos una situación que yo creo que, desde que se ha dicho aquí, es que se cambió el sistema de estimación directa de módulos a lo que se está haciendo ahora, había un cambio. Evidentemente fue un cambio porque aquí hay una situación absolutamente anómala, una situación en la que yo entiendo que el Partido Socialista en el conjunto del Estado, no sé por qué razones no la ha querido implantar, no sé por qué razones no se ha atrevido a implantarla, pero la situación actual es mucho más justa, y hay que explicarlo, yo creo que el conjunto de la gente que nos esté viendo, y a mí me hubiera gustado, y hubiéramos hecho un ejercicio, ahora que estamos en plena fase de declaración de la renta, vamos a coger una declaración de la renta de cualquier persona que no esté en el sector agrario, y cuando termine de hacer la declaración, le digamos, mire, si usted fuera agricultor o ganadero, pagaría esto, y entonces veríamos la diferencia, veríamos el trato que tienen, digamos, yo no voy a decir privilegiado, pero sí favorecido, ¿por qué? Pues porque se da una situación especial, pero lo importante... Se refiere al profesional del campo. Al profesional del campo, evidentemente, al quien está trabajando y tiene dedicación plena a eso, es decir, que tiene un rendimiento bruto y unos gastos, sale un rendimiento neto, y sobre ese rendimiento neto lo que quería explicar es un 35% de descuento. Cualquiera de nosotros que estamos aquí, cualquier persona trabajadora que tenga unos ingresos, tiene una serie de disminuciones, pago la cuota de la soberanía social, tal, le sale un rendimiento y ya no tiene más, ya directamente se le aplica a un tipo y paga un impuesto, y eso es lo que yo creo que el sector tiene que entender perfectamente, y lo que no quieren entender. Pero esa situación anómala de la que hablaba Adolfo, la realidad es que nos penaliza con respecto a otros, porque el gobierno de España no ha cambiado de módulos a imposición directa en el resto de las comunidades. Por tanto, en otros sitios, por lo mismo, ganando lo mismo, estás pagando muchos más impuestos que en Navarra. Nosotros tenemos capacidad de regular nuestra presión fiscal por nuestro régimen foral, podemos tomar esas decisiones y tomamos decisiones que en definitiva están perjudicando a los ciudadanos y están perjudicando a sectores, y cuando, y en el fondo, y en el fondo se dice, no, es que si no se ponen impuestos, si no se ponen impuestos, claro, no se pueden pagar los servicios. Si estoy de acuerdo, que tiene que haber impuestos, pero que no es lógico que los navarros estemos pagando más impuestos que el resto de los españoles. Y ese es un modelo en el que el Partido Socialista y el H. Bildu se nos ha llevado. Es que el planteamiento que vimos hace poco, que habían hecho las organizaciones agrarias al gobierno, o por lo menos algunas, era no pagar impuestos. No, no, hombre, que los datos los hemos visto todos sobre la mesa, y el planteamiento era que, con lo que se proponía, prácticamente nadie pagaba impuestos. Se refiere a las últimas informaciones que han emanado de Hacienda. Ahí están los datos, eso es así. Señor Jiménez. El sistema actual tiene menos gastos, para empezar. O sea, menos gastos deducibles. Eso lo pone, se lee uno para empezar. Después, el tema de los impuestos, la imposición, al final lo que, lógicamente, va a bajar la productividad, va a bajar el empleo, y falta, al final la gente dice, bueno, yo para qué me voy a meter en este. Tenemos problemas de reloj generacional. Después, no es solamente, es que parece, yo creo que hay que entender y buscar el máximo cariño a este sector, porque hablamos de cohesión territorial, despoblación, no sé qué, y resulta que a los agricultores ganaderos, si podemos, los insultamos, si se puede, los insultamos. ¿Pero quién los insulta? Pues somos de extrema derecha, somos de no sé qué, etcétera, etcétera. Es decir, lo que no se puede hacer, de una anécdota categoría, y al sector, cuando hemos tenido el COVID, es el que nos ha alimentado. Por tanto, no podemos ser tan así, que yo creo que es entendible, con estas personas que nos están cuidando el ámbito rural. Y si hay alguien exactamente que defiende ese medio ambiente, son ellos, pero no a costa de su único esfuerzo, lo tenemos que hacer en la mayoría. Bueno, yo, desde luego, ellos, el sector agrícola, con esa exención del 35%, que no tenemos el resto de ciudadanos... Yo me gustaría introducir un asunto más, porque estamos focalizándolo todo en el ámbito de la fiscalía, del que ya hemos hablado, por cierto, en sucesivos programas, pero bueno. Cierto, pero simplemente ya por acabar de aclarar esta cuestión. El sistema de módulos, que rigen el resto del Estado, en el resto de España, no aplica en Navarra, y yo creo que el de Navarra es más justo, sin ninguna duda, porque esa es una cuestión. Otra cosa es que digan, no, ya, pero entonces, ellos quedan en peor situación con respecto a los de otras comunidades, que se les aplica el sistema de módulos. Bueno, primero, nosotros estamos haciendo las cosas bien, y segundo... Tenemos un tipo de reposición más alto que cualquier otro parlamentario de cualquier parlamento. Claro, y segundo... Pero porque estáis utilizando el régimen fiscal, el régimen foro, para perjudicar... No, para hacer las cosas más justas, para hacer las cosas más justas, y, por cierto, por acabar, en el resto de España, el régimen general tiene también, y el Partido Socialista lo ha dicho ya varias veces públicamente, tiene también la intención de acabar con el sistema de módulos, que es un sistema injusto, ir a un sistema de proporcionalidad, como es el que tenemos, hemos instaurado aquí en Navarra. No se hace, porque, claro, la complejidad de gestionar a nivel nacional un volumen como esto, no es el mismo de una comunidad como Navarra, pero la intención es clara, pública y sincidora. No le va a convencer al señor Esparza, porque está... No, porque lo que es injusto es la política fiscal que aplica este gobierno, que penaliza a los navarros. Yo creo que no es justo. Es un sector concreto, ya estamos hablando de... En general, pero también... Es una política proporcional. Pero déjeme que introduzca una cosa, porque cuando comenzaron las protestas en Bruselas, allá por el mes de febrero, además coincidió con una cumbre europea, y tuvo que salir la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, a decir unas palabras que me gustaría reproducir, ¿no? Decía, a los agricultores que están fuera, os vemos y oímos, dijo. Si queréis que vuestra voz se oiga, haced que se oiga también en junio, cuando votéis a las elecciones en el Parlamento Europeo. Mi pregunta es, ¿desde esas palabras hasta ahora, y en lo que queda de cinco años en adelante, después de este próximo domingo, van a cambiar las cosas? ¿Cuál es su impresión? Yo lo he dicho, yo con franqueza, creo que no. Creo que hay intereses económicos que están perjudicando a este sector. Y creo que de verdad, bueno, pues sí que se les ve. Salga quien salga, gobierne quien gobierne. Sí, porque hay intereses económicos. Y luego, son 27, 28 países al final que cada uno defiende lo suyo. La Unión Europea es muy bonito todo, pero la realidad es que cada uno defiende lo suyo. Y Francia va a defender sus intereses. Y a veces los intereses de Francia chocan con los de España, claro. Y Alemania va a defender los suyos y vuelven a chocar. Y entonces estás en un equilibrio que es imposible. Y las políticas se hacen desde muy lejos. Y yo quería también ahondar en el tema medioambiental. O sea, el campo y el campo... Pensá que me van a sacar la fiscalidad. No, el campo que tenemos en Navarra, el monte que tenemos en Navarra, la riqueza medioambiental que tenemos en Navarra, la tenemos por los agricultores y los ganaderos. Sin políticas medioambientales guiadas desde despachos desde Bruselas. O sea, de los últimos 500 años. O sea, que es que la gente cuida, cuida su casa. Y los agricultores y los ganaderos cuidan su casa. Y no se les puede criminalizar. Ni en el sentido de cuando hacen protestas, pero tampoco desde el punto de vista... Y yo creo que ahí coincidimos todos. No, yo creo que en todo este magnum de reivindicaciones que se han hecho, que compartimos buena parte de las principales, hay alguna que nos ha dado la sensación que se está planteando, y precisamente una de las flexibilizaciones que ha habido por las presiones que la Comisión Europea ha hecho en relación a materia medioambiental, parece que hay una especie de derecho a contaminar. Y eso no puede ser. No puede ser que haya un derecho a contaminar. Yo no puedo contaminar. Y de hecho en Navarra, desgraciadamente, tenemos zonas saturadas de nitratos y de nitritos. No hay que ver cómo está la cuenca de Cidiacos, cómo está el propio río Ebro. Entonces, eso hay que buscarle una solución. Hay que buscar alternativas al modelo actual. Es una cuestión que además acaba afectando directamente a los propios agricultores. Es decir, cuando estamos contaminando todos nuestros acuíferos por un abuso de abonos o de venenos, fitosanitarios en general, y estamos contaminando nuestras aguas y estamos provocando una reacción en cadena, que los últimos paganos o los primeros paganos, según como lo queramos ver, son los propios agricultores. Entonces, no hay duda que tomar medidas para evitar esa contaminación de acuíferos, por ir a una cosa concreta, que son otras cosas más, pero por ir a una cosa que se visualiza muy bien, impone unos sacrificios. Es cierto, ¿no? También impone unas compensaciones. Bueno, pero ya hay una serie de compensaciones. De hecho, la PAC intenta corregir. Pero no son suficientes. Son suficientes o no. Mire, usted decía una cosa, y yo lo comparto. Es decir, la Unión Europea es una lucha entre países. Eso es inevitable. Pero, mire, España es una lucha entre comunidades. Cuando hay que estar en una decisión común. Estamos hablando de lucha en términos... En términos políticos, ¿no? En términos metafóricos, sí. Pero, escuche, en Navarra hay una lucha entre zonas de intereses. Una lucha entre intereses, señor Jiménez. Efectivamente, ¿no? Esto es algo natural. Tampoco nos tiene que escandalizar, perdón. Que existe una lucha, lógicamente, cada uno busca lo mejor para sí, pero hoy en día se han puesto los franceses, españoles y más, en esas reivindicaciones que hacen Europa. A esos burócratas... ¿Usted cree que se pueden cambiar las cosas a partir de este... O que van a cambiar, mejor dicho. Cuando a estos burócratas los cesemos ahora, espero que sí, y que vengan otras políticas que defiendan el medio ambiente, pero que defiendan, lógicamente, al campo. Hay que defender al campo, así de claro. Y hay que defender al agricultor que no... Yo creo que nadie de los que están en esta mesa dice lo contrario. Perdón, es que lo que no se puede hacer es coger Europa, que es que somos 500, 600 millones, y ser, vamos a llamarle, pues el foco en medio ambiente, el cambio medioambiental, la emergencia climática, estamos viendo China, India, un montón de países. No significa que tengamos nosotros, que no tengamos que optimizar y evitar y limitar y reducir, contaminamos menos. Pero todos los que estamos aquí contaminamos. Entonces, por esa regla de tres, por esa lógica, deberíamos pagar más. No podemos criminalizar. Porque algunos agricultores ganaderos lo hagan mal, y que los metamos a todo en el mismo bloque. Yo creo que nadie va a echar, salga el gobierno que salga el domingo de las urnas de la Unión Europea, nadie va a echar a esos burócratas de los que habla aquí el compañero de Vox. Y yo lo que creo que lo que hace falta es respetar al sector agrícola y ganadero, hace falta escucharlo, de verdad, y hace falta hacerlos viables, ayudarles a que sean competitivos, ayudarles a que sean viables sus explotaciones, ayudarles a que cada vez dependan menos de las subvenciones, porque eso es lo que quieren, y yo creo que ahí está el reto. Vamos a hacer una pausa. Yo estoy viendo aquí bastante fair play a la hora de debatir. No sé si ocurre lo mismo en el Parlamento, porque hay que revisar el reglamento para que tengan ustedes otra conducta. Al menos eso es lo que se quiere... Como en el colegio. Como en el colegio. Bueno, pero vamos a hablar a la vuelta de la publicidad de lo que quieren hacer en el Parlamento, precisamente para tratar de poner un poquito más de sosiego. o en el, a veces, acalorado debate político. Hasta ahora mismo. Bueno, pues les decíamos antes de la pausa para la publicidad que íbamos a abordar, aunque sea durante unos minutos, cómo pintan las cosas en el Parlamento para tratar de ordenar, de alguna manera, el ruido. El ruido que se produce en el Parlamento, en la Cámara de Representación de la Ciudadanía, cuando hay debates acalorados y suena más el ruido de lo que realmente se está diciendo. Es el código de conducta que se quiere conformar, de alguna manera, para pautar una serie de conductas en la Cámara Foral. Parece que hay unanimidad, por lo menos en el Parlamento, en que se tiene que elaborar ese informe en un plazo de aquí al 5 de diciembre, es la fecha que se ha dado, a finales de años, se puede prorrogar para establecer ese código de conducta o lo que debería llevar el reglamento del Parlamento para que ustedes, al menos, se les escuche un poquito más, se les entienda mejor. ¿No? No, Diego la Mayor. Vamos a ver. Empezamos bien. El Parlamento, sí, pero es que el Parlamento ya tiene una regulación. Sí, el artículo 26.2. No, ese es el que establece que hay que hacer un código de conducta en referencia a unas cuestiones concretas, que son el régimen de incompatibilidades y alguna otra cosita. Pero, a lo que voy, para que el debate fluya con normalidad y con respeto, ya hay unos artículos y ya hay un reglamento y ya hay una norma para que el presidente del Parlamento regula y te puede, en fin, te puede quitar la palabra, te puede expulsar del hemiciclo, puede tomar medidas contra un parlamentario que, en fin, que se extralimita en su intervención. Es decir, que ya existe, hay dos leyes forales que se nos aplican, de la misma forma que se aplica a miembros del Gobierno, en aquello que tiene que ver con nuestra actividad. Bueno, si existe, entonces, ¿por qué ese empecinamiento del propio presidente Walde? Bueno, yo lo que creo es que sí que hay un reglamento que dice que hay que desarrollar un código de conducta, pero, bueno, yo creo que también aquí se está empezando a confundir todo. Pues se habla de ruido y de tal, y de una tensión emergente en el Parlamento. Yo llevo en el Parlamento foral desde el año 2015. Estamos en el año 2024. Bueno, yo ya tengo una cierta experiencia. Bueno, pues creo que hemos tenido debates acolorados en el 15, en el 16, en el 17, en el 18, en el 19, en el 20. Ha habido momentos de más tensión política, momentos de menos tensión política, y yo creo que, de verdad, creo que se está exagerando todo, por lo menos en lo que ocurre aquí en Navarra, que es lo que, desde luego, a nosotros... Porque si no, se nos alarga el... Porque intervengamos todos. Intervengan ustedes. Sí, se está exagerando. ¿Creen que ustedes se está exagerando? Pues mire, yo, el Partido Socialista, en lo fundamental, pues comparte los planteamientos que ha hecho ahora mismo el señor Esparza. Es decir, es cierto que hay momentos de acaloramiento y de debate intenso, es cierto, ¿no? También es cierto que, hagas lo que hagas, hay gente a la que le va a molestar, ¿no? Es decir, si tenemos un poco de debate intenso, hay gente que se escandaliza porque nos hablamos con el tono un poco alto, ¿no? Si no lo hacemos, parece que, ¡ah! Sois todos iguales, os falta un poco de fuerza, os falta no sé qué, ¿no? Yo creo que, dentro de la normalidad, hay momentos de acaloramiento y hay momentos de normalidad donde se habla, se debate, se discute, cada uno define... Entonces no haría falta hacer nada. Es cierto que hay un reglamento que posibilita desarrollar estas cuestiones y en un momento dado, algunas cuestiones se podrían matizar, desarrollar, bueno, limitar un poco más y quizás otras no, o quizás sí, ¿no? Bueno, forma parte del debate. Nosotros no le vamos a poner, de hecho, hemos votado a favor de la comisión que se ha votado por una limita. Lo que se ha votado esta mañana, de alguna manera suaviza un poco las dudas que había en principio porque ganas tiempo para poder reflexionar un poquito más la idea. Entiendo que es así, ¿no? Para desarrollar, para matizar, para ir hilando finos, ¿no? ¿Ustedes enseñarán? Sí, no, yo quería... Yo creo que hay que distinguir un poco aquí el grano de la paja. Yo creo que el grano es lo que estamos hablando del código de conducta, lo que dice el artículo 26, que tengo que reivindicar, no sé si la maternidad o la paternidad, porque fue una propuesta de nuestro grupo parlamentario un poco más extensa que la que al final se recogió en el 26.2, pero que fue recogida por el conjunto de la ponencia y no hubo discrepancias. Entendíamos que el código de conducta relativo a cuestiones de incompatibilidades, a cuestión de declaración de bienes del cumplimiento o no y a otras cuestiones relativas a ese ámbito necesitaba de un desarrollo que no se incorporaba en ese momento en el reglamento. Pudimos haberlo incorporado en el reglamento y no estaríamos hablando de nada de todo esto. Y nosotros incluso hicimos un planteamiento, pero es mejor que esto lo veamos a posteriori y lo concretemos, porque ya, como se ha dicho aquí, el 26.1, que recogía otro artículo del anterior reglamento, ya nos obliga, ya nos aplica a los parlamentarios y parlamentarias la ley de buen gobierno y los principios éticos y de conducta del conjunto de miembros y de personas que componen el gobierno y altos cargos. Por lo tanto, estamos ya sujetos a eso. Desarrollar el reglamento, yo creo que es una necesidad y como digo, yo creo que se están mezclando un poco cuestiones del fango de los bulos con la libertad de expresión. Igual había algunos excesos, pero bueno, vamos a trabajar en esa ponencia, vamos a ver si somos capaces de pulirlo, llegar a un acuerdo y reconducir el tema a lo que decía el 26.2. Empezar a que le dé la palabra al señor Jiménez. Bien, pues la palabra que me viene es innecesario. Todo esto está recogido en el reglamento, en el capítulo 5, capítulo 10, de la disciplina parlamentaria. A día de hoy, no sé si se ha llamado al orden, no se ha expulsado a nadie del parlamento y nosotros vemos que es un ataque a la pluralidad política y en este caso un ataque a vos. ¿A ustedes? Sí, totalmente, totalmente. Es decir, en este caso, yo hablo por mí, que cada vez que digo una palabra, incluso digo el concepto de inutilidad, no sabemos qué significa, no utilidad, y se te llama la atención, etcétera, etcétera. Yo creo que el presidente se ha lanzado sin hablar siquiera con la mesa ni nada, ha lanzado, no sé si ha sido un globo sonda, pero vamos, hay un, primero, eso está regulado en el reglamento, para eso está el régimen sancionador. Con muchos artículos se puede desarrollar ese código deontológico como el del colegio de abogados, el colegio de médicos, pero además, le voy a decir solamente una cosa, principio general de conducta, asistencia a las secciones, está en el reglamento, respeto a las normas de orden cortesía y disciplina, está en el reglamento. Conflicto de intereses, declaración de bienes y tal, si me van a pedir la declaración de la renta, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está recogido. Es más, un curso de formación si te descuida, en ética. ¿Por qué? Ya que lo ha mencionado, ¿por qué? Curioso a los parlamentarios que no se han elegido, los ciudadanos, que ven ahora y nos den un curso de formación en ética. Ya que lo ha mencionado, ¿por qué el Parlamento por ahora la última se ha puesto en marcha de un sistema de control reforzado de las asistencias al Parlamento? ¿Por qué creen? ¿No se está asistiendo a las condiciones? A ver, díganmelo a ustedes. Bueno, pues yo creo que en general se está asistiendo, yo creo que es así, en otras legislaturas también se asistía, puede haber casos concretos de personas concretas o de grupos concretos en momentos puntuales donde, bueno, donde seguramente se podía hacer las cosas mejor, bueno, pues se va a regular, pero tampoco es una exageración y creo que es trasladar la idea que parece que no sé, que aquí todo el mundo está faltando y eso es mentira. Yo creo que la actividad parlamentaria más allá de, en cualquier grupo es una actividad, bueno, responsable con lo que cada uno tiene que hacer, creo, en líneas generales, bueno, que se puede poner alguna cuestión más de control, pues que se ponga, no hay ningún problema, pero es que creo que de verdad, de fondo, no había ningún problema, es que a veces, pues a veces tenemos la extraña habilidad, no sé, yo a decir, los humanos, las personas y en especial los políticos, de complicar las cosas y de hacer las cosas más difíciles, cosas que son muy muy naturales, yo creo que, y termino con esta intervención, el borrador que se presenta públicamente nos ha ayudado poco porque creo que sitúa este debate en un contexto en el que nadie queríamos que estuviera, creo que ahí, pues el presidente, claro, se reúne la presidenta del gobierno con el presidente del parlamento, entonces a partir de aquí parece que tiene que haber una reacción porque tal, entonces, bueno, pues se sale con esto, creo que fue un error y bueno, y ahora creo que con la ponencia lo que se va a hacer es bueno, por resituar la realidad de lo que está ocurriendo, darle naturalidad, darle normalidad y yo lo que he dicho esta mañana en la intervención en la ponencia era que creo que tiene que haber un consenso, creo que cuando se modifica un reglamento y hablamos de estas cosas, tiene que haber consenso y no, y desde luego no puede ser y esto no se puede convertir en un ataque a nadie, no puede ser un ataque a la libertad de expresión, no puede ser un ataque se siente así, bueno, pero no, pero vamos a ver, pero yo también me puedo sentir así, es decir, a lo que voy, pero yo cuando salgo al atril de la misma forma que Emilio, decimos lo que queremos y ya está y creo que hay que decir las cosas y hay que hacer crítica al gobierno y yo soy muchas veces muy duro en la crítica al gobierno pero bueno, pero y algunas veces te pueden llamar al orden y nadie, en fin, no te quita el uso de la palabra ni creo que hay que contar la verdad de lo que está ocurriendo sin exageración. Sí, y desde luego yo creo que salvo algún momento de acoloramiento puntual, ¿no? Que lo ha habido, que lo ha habido, sin ninguna duda, también hay que decir que, bueno, no hay que confundir las cuestiones puntuales con las generalidades, que no lo es, de igual manera que no se puede hablar de inasistencias de una forma generalizada, todo lo contrario, yo creo, además que, entre otras cosas, todas las comisiones son públicas y están en la página web y se ven en directo, se ven en directo en la página web del Parlamento, con lo cual la asistencia es pública y conocida y también hay que reconocer que hay partidos grupos o agrupaciones parlamentarias con pocos miembros que tienen serias dificultades para acudir a todas las comisiones que muchas veces coinciden en el tiempo, ¿no? Y puede haber hasta dos o incluso cuatro en una misma mañana y, bueno, pues hay grupos que tienen muchos más problemas para acudir, y uno de ellos es, por ejemplo, Vox, nosotros creemos que en general todos nos esforzamos por hacerlo y no solo eso, sino que además muchas veces la comisión es la punta del iceberg de mucho trabajo que hay por debajo para llegar a esa comisión, ¿no? Bueno, esto tiene una causa que también el presidente se difundió una noticia falsa en la que decía que Vox era el que más faltaba y lógicamente nos ha hecho mucho daño porque no es cierto, es más, el que le habla junto a la compañera y yo somos los que más comisiones llevamos, ¿por qué? Porque en mi caso yo tengo nueve comisiones más tres ponencias, vamos, no hace falta, sin embargo, por ejemplo, que el compañero no ha faltado ninguna, al 100% porque tiene dos comisiones, entonces, ¿qué ocurre? Pues a veces se junta que nos llevan de paseo o no de paseo, visita turística que le llamo yo, a ver el puente, no sé qué, toda la mañana, hay que preparar los plenos, hay que trabajar, por tanto, esto viene de una noticia falsa en la que dice que Vox son los que van, y no es cierto, es lo contrario, y lo vamos a demostrar, señor Araíza. Yo creo, insisto, yo creo que estamos de acuerdo, bueno, por lo menos en la necesidad del código de conducta, lo dice el reglamento, creo que en su momento lo planteamos, y como es para cuestiones concretas, que establece el propio artículo, aunque dice, creo que dice como mínimo, podrá contemplar otras, pero sobre esas, yo creo que no va a haber ningún desacuerdo, tenemos que definir que es un conflicto de interés, yo creo que es importante e interesante que sepamos cuando tomamos parte en una votación, si podemos llegar a tener un conflicto de interés por un interés propio, personal, que nos tenga un interés generalizado, uno que sea funcionario, cuando se modifica algo para los funcionarios, evidentemente no tiene un interés directísimo, pero lo que quiero decir, y se ha dicho aquí, hay un artículo, el 139, que regula lo que es, digamos, la disciplina parlamentaria, las normas de orden, corcesía y disciplina, y claro, estamos ante conceptos muy indeterminados, se habla del decoro, ¿quién interpreta que se está atentando al decoro de las personas, de los parlamentarios, de las instituciones, que se ofende a ese decoro? Pues el presidente, yo creo que en ese sentido, pues tiene que tener un margen, como para eso está el presidente, es una especie de... Entonces, estas cuestiones no se puede trabajar en este informe en el que ustedes... No, porque yo creo que es muy difícil, es decir, nuestro grupo parlamentario, yo me puedo ser insultado, me siento insultado muchas veces, pero entiendo que, bueno, la libertad de expresión es la libertad de expresión, pero al final, bueno, pues cada uno protestamos cuando nos parece en algunas ocasiones que hay excesos verbales, pero en ese sentido, yo creo que es el presidente el que debe corregir en su caso a quien, no sé, pues le insulte a una persona, no sé, si le llama a alguien ahí y asesino, pues el presidente tendrá que decir, oye, usted, está aquí la inviolabilidad parlamentaria, le amparan esta tribuna, pero creo que atenta el decoro de algunas personas. Bueno, yo creo que el papel del presidente es primordial en ese sentido y tiene que ejecutarlo, eso es lo importante. Pero lo hace, o sea... A veces yo digo que sí y a veces creo que no. Yo también podría pensar lo mismo que el señor Aráiz, que a veces creo que sí y otras veces creo que no, pero a todos nos pasa y seguramente no coincidiremos en esas percepciones porque cada uno, pues en función de lo que le toca sufrir y de lo que le toca aguantar, pues tiene la... Esto es como un árbitro de fútbol que tiene que interpretar el partido. Pero sin bar, aquí no hay bar, pero bueno, pues aquí hay un artículo de 45... Hay actas a las que se puede acudir e interpretar las cosas. Puede llamar al orden... Puede llamar al orden, puede retirar la palabra, puede llegar a expulsar en un momento determinado si ve que, bueno, pues que alguien ha dicho algo que no debe, o sea, que él tiene margen para establecer, bueno, pues un funcionamiento y luego yo creo, con franqueza, creo que, bueno, pues que sí que hay debates que tienen tensión, pero porque hay temas también que son tensos y que cada uno, bueno, pues los vive de una forma... Estamos defendiendo maneras de entender la vida, maneras de entender la sociedad, estamos defendiendo ideología, estamos defendiendo cuestiones que para nosotros valores, principios, que son muy importantes. Nos quedan cinco minutos cuando por trasladar o extrapolar un poco esta cuestión a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados, cuando estamos viendo lo que estamos viendo prácticamente a diario, ¿a ustedes les parece edificante, por ejemplo? A mí me parece que en el Congreso de los Diputados o en el Senado hay una manera de funcionar muy diferente a la del Parlamento de Navarra y me explico, allí automáticamente surge el aplauso de un grupo a su portavoz o surge el abucheo del otro grupo al portavoz de otra formación política. Aquí no pasa eso con normalidad. Aquí alguna vez hay un aplauso, pero no hay abucheos normalmente, es decir, sin embargo, en el Congreso... Bueno, aquí se han exhibido también pancartas. Bueno, bien, pero bueno, pues mal, pues eso está mal. Y algún símbolo que ha podido molestar a alguien, pero nunca de una forma ofensiva, quizás de una forma reivindicativa que alguno puede gustar más, a otros puede molestar más. Yo creo que no tenemos nada que ver con lo que vemos, con lo que vemos que pasa en el Congreso, con esos gritos abucheos, interrupciones continuas, incluso algún insulto. Yo creo que en nuestro Parlamento hay momentos acalorados, hay momentos en los que, bueno, hay un poco de euforia y se hace un aplauso con suavidad. Rarísima vez se abuchea o se hace de forma despectiva a nadie y el presidente, pues sí, pues tiene un papel a veces complicado porque tiene que maniobrar y liberar. No hay bala de la señora no tenemos nuestra forma de sentir lo que se nos dice. Mire, el señor Emilio, ahora mismo el señor Jiménez decía, la palabra inutilidad no es un insulto. Bueno, es cierto, inutilidad, pero si a alguien le llama inútil es un insulto o no. Si yo a usted le llamo inútil, ¿usted qué entiende? ¿Que le estoy insultando o que simplemente estoy diciendo que no es usted útil para su trabajo? Entonces, es algo complejo de gestionar inútil. ¿Es un insulto o es simplemente un concepto de no es usted útil para su trabajo? Estamos terminando, señor Emilio, venga. Por seguir con el ejemplo. No, no, no. A mí me llama para el grifo y desde luego soy un inútil. Lo que no podemos es suplantar, primero, limitar nuestra libertad de expresión como grupo. De hecho, ya digo, no ha habido ninguna expulsión, algo nos ha hecho mal. Después, no podemos tampoco quitarle el puesto a los jueces, es decir, nos metemos ya con el odio, concepto de odio, delito de odio. Es decir, ¿quién va a juzgar eso? ¿Quién juzga eso? ¿Serán los jueces y tribunales? No puede ser que en el Parlamento creemos un grupo y lleven una instrucción, es decir, son conceptos jurídicos indeterminados, muy complicados, hay que ver el espíritu, es decir, no se puede, por tanto, vuelvo a repetir, esta norma de conductas es totalmente inútil y no se tenía que haber llevado y no hubiésemos montado el número que estábamos montando inútil en el sentido de que no será útil. Que no será útil, que ya están los instrumentos en el sector. Señor Araiz, el borrador, yo creo que como conclusión que ha sido en un momento equivocado, yo creo que un momento político equivocado la presentación de este borrador, es más, yo incluso diría que el procedimiento que se ha seguido tampoco es el que habitualmente se sigue en este tipo de trabajos, es decir, se crea una comisión, se crea una ponencia, sobre esa ponencia los grupos hacemos o sobre un texto base o sin texto base aportaciones y diseñamos y aquí se ha hecho presento un texto y luego explicar qué cambios se producen y justificar que ahora ha desaparecido que tenéis que decir que hace cinco años trabajabais en no sé dónde y teníais no sé qué ingresos. Porque claro, la bola esa ya está, la bola está ya rolando. Ahora, si queremos parar esa bola o hacerla más pequeña, ¿qué críticas sociales vamos a recibir? Bueno, pues efectivamente yo creo que ha habido un punto de precipitación, quizá también las circunstancias, todo el entorno ahora mismo político que se está moviendo sobre todo a nivel nacional pues ha arrastrado un poco algo que yo creo que ahora mismo en Navarra no es necesario sí que se puede hacer porque es el desarrollo que es un desarrollo que ya está contemplado habrá que hacerlo de una forma sensata, serena y sin mucho ruido que yo creo que es el trabajo que se tiene que hacer y un verano para coger fuerzas. Para coger fuerzas y para pensar las cosas con frialdad e intentar acertar entre todos y además de forma consensuada que yo creo que es un concepto importante. A ver en qué queda estas tres semanas que tienen todavía antes de que expire el curso político en Navarra cojan vacaciones y luego ya en el mes de septiembre de nuevo a la faena. A esto seguramente ayudaría mucho la actitud del Partido Socialista al Vero Español a nivel nacional y también aquí en Navarra porque llevamos unos meses hablando de desinformación de bulos de victimización porque parece que ellos son las víctimas y terminamos hablando y generando debates que como digo yo creo que en buena medida nos podíamos de verdad nos podíamos haber ahorrado. En ese borrador se establecen sanciones hasta sanciones económicas. Ningún parlamento autonómico en ningún parlamento autonómico una mesa una mesa de ese parlamento decide qué sanción económica se le pone a un parlamentario por haber hecho uso de su libertad de expresión. O sea hemos llegado a un punto en el que yo creo que bueno afortunadamente todos estamos en la misma línea bueno se trabajará en la ponencia yo creo que hay buena voluntad y le pondremos sentido común que es lo que le falta. terminado pero ven como ustedes son capaces de poderse poner de acuerdo lo digo aquí en esta mesa en esta mesa de momento ha habido bastante como he dicho antes fair play y bastante es que nos vamos señor Jiménez de verdad ahora fuera de cámara ya podemos decir todo lo que queramos gracias de verdad por habernos por habernos acompañado y la semana que viene con otro asunto otros asuntos que seguro sean de su interés feliz semana de su interés